Como parte de la estrategia Hidalgo Seguro, durante la primera semana de operaciones de la Fuerza Especial Conjunta, donde participan Ejército Mexicano, Policía Federal y las Policías Estatales, se logró la ejecución de ocho órdenes de cateo, la clausura de cuatro deshuesaderos y cuatro centros nocturnos, además del aseguramiento de 96 vehículos, la detención de 35 personas y 83.155 litros de hidrocarburo recuperados. Diputados del Congreso del Estado aprobaron la designación de Raúl Arroyo González como nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo durante los próximos cinco años. Durante la celebración del Día del Abogado en Pachuca, el gobernador del Estado, Omar Fallat, mencionó que se debe fortalecer el Estado de Derecho en el país, respetarlo y apegarse a él. Asimismo, mencionó que no apoyará al futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque sea un demagogo, sino porque las propuestas de López Obrador se han ido aplicando en la entidad desde hace años.